Se conmemora hoy el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Para conocer aspectos de las distintas adicciones, vamos a conversar con la licenciada Marta Intucci, coordinadora del Plan Provincial de Adicciones. Marta, cuando se conmemora o se tiene en cuenta días como esto que tiene que ver con las adicciones, ¿qué es lo que se busca concretamente? Bueno, buscamos hacer foco en la prevención y dentro de la prevención de los consumos problemáticos, hacer foco en las personas. Porque cuando nosotros hablamos del consumo de sustancias, tenemos por un lado el sujeto que consume, por otro lado el objeto, que serían las sustancias y que hoy se ha ampliado a una gama de objetos que pueden ser susceptibles de ser consumidos y de generar un problema de consumo, bueno, como sabemos que ocurre con, no sé, con internet, con las compras, con otra lista que no son sustancias y que también generan consumos problemáticos. Pero la prevención nosotros la focalizamos en el sujeto que es el sujeto que tiene emociones, que tiene una vida, que tiene problemas y que muchas veces el consumo de sustancias o de otros objetos viene a intentar darle un espacio de placer o a solucionar, como un intento de solución a algo que el sujeto no puede arreglar de otra manera. Este sujeto como un todo, como vos mencionás, ¿por qué razón, además de esta que mencionaste, busca estas salidas? ¿Por qué nos es tan difícil a los seres humanos resolver o enfrentar problemáticas y necesitamos una vía de escape? Bueno, tal como vos decís, se trata de un sujeto que en lo integral tiene muchos factores. Un factor es lo anímico, lo psíquico, donde a veces, digamos, las personas presentan algún tipo de padecimiento mental y esto ya es como si abriera una ventana a que el consumo problemático pudiera ocurrir. Pero a mí a veces me gusta usar ejemplos sencillos como decir el de una receta. Una receta tiene ingredientes y algunos ingredientes son más importantes que otros, pero todos esos ingredientes ocupan un lugar y la receta no se puede hacer si no están todos los ingredientes. Entonces, con los consumos problemáticos ocurre algo parecido. Hay factores que tienen que ver con lo individual, con esto que decíamos lo psíquico, lo psiquiátrico. Otros factores que tienen que ver con lo familiar. A veces, digamos, la relación en lo temprano, con los vínculos tempranos, a veces deja algunas marcas que genera esta susceptibilidad, pero que no alcanza con eso y siguen pasando otras cosas. Vivimos en una sociedad de consumo que quiere decir que nos empuja a consumir sustancias para generarnos una identidad de consumidores, digamos, que va marcándonos como grupos. Si vivimos en determinado barrio, pertenecemos a determinados grupos. Si podemos acceder a determinados objetos, eso también nos marca una inclusión en el sistema. Y eso también a veces en la adolescencia, por ejemplo, el consumo de sustancias a veces tiene esta función, la sustancia de que las personas, los adolescentes y las adolescentes se sientan incluidos en un grupo a partir del consumo. Y esa es la forma en la que se empieza a consumir, pero después, digamos, cuando se junta con estos factores individuales, con lo familiar, con, bueno, podríamos decir hasta con la crisis social en la que vivimos los argentinos y en el mundo desde hace tantos años, después de la pandemia, los efectos de la pandemia, ¿no? Empiezan, digamos, a ser como un caldo de cultivo para que un consumo que podría haber sido ocasional, que podría haber sido intrascendente en la vida de una persona, empiece a ocupar cada vez un lugar de más importancia y llegue a convertirse en un consumo problemático. Información de la Organización Mundial de la Salud y de otros entes importantes que tienen que ver con la salud y las adicciones dan cuenta que han ido en aumento, sobre todo estos últimos años, como vos lo señalabas. Pero, ¿cuáles son las drogas por las que se empieza o cuáles son las drogas que han o tienen en este momento mayor relevancia? Bueno, ahí tenemos que hacer una diferencia. Hay hoy día las drogas de mayor consumo en la Argentina y Mendoza tiene la misma tendencia nacional que, en primer lugar, está el alcohol, después está el tabaco, después está el cannabis y, en cuarto lugar, la cocaína. Este ranking, digamos, que yo tomo del Observatorio Argentino de Drogas, de Sedronar, es información que este año, justamente, se va a volver a relevar, pero que antes de la pandemia ya era así. Y después de la pandemia, lo esperable es que esta tendencia se haya profundizado. Entonces, por un lado están las drogas de mayor consumo, que no suele ser lo mismo que cuáles son las drogas de inicio. Las drogas de inicio varían en función de la clase social, del grupo etario. No sé, por ejemplo, hay un dato significativo que es que el consumo de psicofármacos en mujeres mayores de 30 años viene en aumento. Y no quiere decir que, digamos, que podamos generalizar que los psicofármacos sean la droga de inicio para todas las edades. Pero, por ejemplo, para mujeres que por ahí cursan cuadros depresivos, que tienen dificultades para conciliar el sueño, que son mujeres con problemáticas de la vida adulta, mayores de 30 años, probablemente antes no han consumido otras drogas. Y los psicofármacos, fuera de la indicación del médico, vienen, como yo decía recién, a solucionar temporariamente un problema que puede ser el estado de ánimo, que puede ser el sentirse mejor para poder sostener las actividades. Distinto a lo que le pasa a los adolescentes, que a veces la droga de inicio en un adolescente puede ser el alcohol. ¿Por qué? Porque junto con los pares forma como parte de los ritos que tienen los adolescentes en sus prácticas de diversión nocturna. Entonces, digamos, esos rituales que han sido siempre relacionados con la adolescencia, hoy día, tal vez están más ligados a las prácticas del consumo de alcohol en grupo. Entonces, eso acompaña a la diversión nocturna y constituye por ahí el inicio. Hay personas que consumen alcohol durante la adolescencia y después eso no tiene trascendencia y otras personas que tal vez lo primero que conocen es el alcohol y después empiezan a conocer otras sustancias. Pero no hay una escalera que podamos decir, las personas empiezan por acá y terminan por acá. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos en un hábito de abuso de alguna sustancia en lo personal y cómo nos damos cuenta si nuestros hijos o algún familiar cercano está pasando por esto? Bueno, voy a citar un ejemplo de un libro que consulté hace muchos años que ponía la situación de algo que es muy conocido para los argentinos, que es el asado con los amigos. Entonces, decía, cuando llega el viernes a la noche y los amigos se juntan a comer un asado, para algunos, digamos, empiezan desde la mañana a pensar, bueno, me voy a juntar con tal, con tal, dónde compramos la carne, dónde hacemos esto, como todos los detalles que constituyen el asado. Y dentro de esos detalles el vino o el alcohol está presente. Pero por ahí, para algunas personas, el alcohol empieza a convertirse como en lo indispensable y empieza como a tener un lugar de decir, bueno, me junto con los amigos, pero lo importante es que haya alcohol. Y ya no me importa tanto si está el asado, si está la ensalada, si está fulano, si está mengano, sino que estoy pensando en que en ese lugar haya alcohol. Y ya el consumo de alcohol no se circunscribe solamente al consumo de fin de semana con amigos, sino que durante la semana, cuando tuve un mal día, abro una botella de vino y es como que me olvido de lo que pasó y ya me voy dando cuenta de que no puede pasar un día sin que yo abra una botella de vino. Es decir, a veces el consumo problemático se puede plantear de qué pasa si te falta ese objeto. Digamos, mientras tenés el objeto te sentís bien, pero qué pasa si ese día no lo tenés. Qué pasa con tu estado de ánimo, qué pasa con tus pensamientos, cómo transcurre ese día. Y ahí se nota a veces la dependencia, que decimos, bueno, es la dependencia psíquica la primera que aparece. Porque es, bueno, si no está el alcohol, lo extraño. O si no tengo el cigarrillo, me pongo inquieto. Y entonces empiezan las conductas de búsqueda. Y empieza a ocuparse más tiempo del día en conseguir esa sustancia o ese objeto, podríamos decir el celular, internet, otros objetos también. Y bueno, y así finalmente llegamos a lo que constituye la dependencia física, que es cuando una persona, si le falta el objeto, empieza a tener una descompensación de su sistema neuroquímico que se traduce en síntomas físicos. Entonces, bueno, si se trata del alcohol, es una persona que puede empezar a tener temblores, a sentir dolores. Y si eso se presentara, es porque ya hay una dependencia física y ya puede haber también una, digamos, como un gradiente más en la escalera, que sería un alcoholismo. Quisiera detenerme unos segundos en el consumo de marihuana, porque hay como dos corrientes. Una que sostiene que la marihuana no hace nada y otra que sostiene que es la puerta de inicio hacia el consumo de otras sustancias. ¿Cuál es tu mirada? Y es un poco la que te expresaba recién, que no existen drogas de inicio que se puedan generalizar para todos los casos. Si habláramos con una persona que tiene un problema serio de cocaína y nos contara que la primer droga que conoció es la marihuana, es un escenario posible. Puede ser que una persona haya empezado a consumir marihuana, después haya consumido cocaína y haya seguido con la cocaína. Por la intensidad emocional que tiene la situación para esa persona, esa persona nos va a asegurar que la marihuana es la puerta de inicio. Ni hablar si se trata de un joven y le preguntamos a los padres, nos van a decir, sí, la puerta de inicio es la marihuana, porque yo lo vi en mi hijo y va a tener razón. Pero lo cierto es que las sustancias tienen principios activos capaces de generar efectos en las personas. Pero para que eso ocurra, tiene que haber también la voluntad de la persona que de alguna manera quiera consumir esa sustancia. Y tiene que haber también una determinada práctica que sustente ese consumo. Es decir, si una persona consume una sustancia, la conoce, y por algún motivo se engancha, podríamos decir, con esa sustancia, y sigue consumiendo, y el patrón es de aumento, de consumir cada vez más, de no poder controlar, digamos, esa práctica se termina convirtiendo en un problema gravísimo de salud para esa persona. La familia se enferma con el adicto también, ¿no? ¿Cómo lo aborda? ¿Cómo lo ayuda? ¿Dónde va? ¿Qué hace? Claro, desde por ahí las teorías sistémicas, yo no soy especialista en el tema de los sistémicos, pero podríamos decir que es como donde nosotros enfocamos el problema. Si nosotros decimos que el problema es el que consume la droga, o decimos que el problema está instalado en el sistema que contiene a esa persona que consume la droga. Entonces, si nosotros lo vemos desde esa mirada del sistema, podemos considerar que el sistema familiar es el que tiene el problema, porque contiene a la persona que consume sustancia. El sistema escolar es el que tiene el problema, porque contiene al alumno o a la alumna que consume la sustancia. Si nosotros lo vemos de esa forma, hacemos parte a la familia, a la escuela, al espacio laboral donde esa persona está. Si no, la dejamos sola a esa persona con el consumo. Decir, bueno, o sea, vos tenés este consumo, no sé, te enfermaste, te pasó esto, con tu salud es tu problema. Ahora, si nosotros podemos mirar como un poco más desde arriba y ver a dónde le ocurrió a esta persona esto que le pasó. Entonces, digamos, no es una cuestión de culpabilizar, sino de tener esta mirada que vos decías al principio que es integral. De decir, bueno, esta persona tiene un problema de consumo, su familia también tiene de alguna manera este problema, porque su familia tiene parte para intervenir, acompañar y ayudar a esta persona que consume, y porque también sufre los efectos la familia de este padecimiento que un integrante tiene. ¿Se puede prevenir la adicción? Sí, yo creo que la función de la prevención, dentro de lo integral, es una función muy importante, porque muchas veces hay casos de consumos problemáticos para los que los tratamientos siempre llegan tarde, los tratamientos no alcanzan. Entonces, lo que resulta más adecuado es poder trabajar en la prevención. Lo que pasa es que la prevención hay que pensarla como un proceso, no como acciones aisladas que hacemos un día, no sé, un día hablemos de las drogas, y después al otro día, si la persona llega triste, no le preguntamos qué le pasa. Entonces, la prevención así nos sirve. Digamos, la prevención se trata de un proceso que es un proceso integral de conductas, que es de acompañar, de sostener, de brindar información, y por eso nosotros trabajamos fuertemente con una ley que tiene la Argentina, que es una ley parecida a la ley de ESI, pero que trata sobre consumos problemáticos y la prevención en el ámbito educativo. Nos parece que el ámbito educativo es un espacio muy valioso para trabajar la prevención, porque incluye a los potenciales consumidores y a los adultos que acompañan la vida de los chicos, tanto desde los docentes como desde las familias. Decís, es un proceso. Entonces, si es un proceso, esto es largo. Necesitamos tiempo. Y tienen que estar involucrados no solamente el sector educativo, sino la sociedad en su conjunto, en los distintos sectores donde esta persona con problemas de adicción se mueve. ¿Cómo se piensa desde esta ley, o desde donde vos estás, poder ponerlo en práctica? Bueno, desde la ley que tiene que ver con la prevención en el ámbito educativo, el Consejo Federal de Educación ha dado una resolución donde incluye durante toda la trayectoria escolar de una niña, un niño, un adolescente, del nivel inicial, primario, secundario y superior, cuáles son los contenidos que tienen que incluir la currícula para la prevención de los consumos problemáticos. Y en relación al, podríamos decir, como al sistema más general, hay muchas formas de plantearlo. Hay una forma que a mí me gusta para trabajarlo, que es la ley también, ya que estamos hoy en la legislatura, la 26061, que es la ley de protección de las niñeces y las adolescencias, podríamos decir hoy día, donde plantea que los adultos constituimos siempre un sistema de protección de las niñas, los niños y las y los adolescentes. Un sistema de protección que a mí me gusta imaginármelo como si fuera un sistema solar, donde el niño o la niña es el sol y los adultos somos los planetas que giramos en órbita alrededor de ese sol. Entonces, eso incluye al pediatra del centro de salud, incluye a la mamá y al papá que están, a los abuelos que están, a los tíos y tías que están, si hay hermanos mayores de edad, si hay vecinos, si hay escuela, todos somos parte de lo que le pasa a esa niña y niño, porque por ahí nosotros nos encontramos con adolescentes de 15, 17 años que tienen un consumo de sustancias y que ha sido de una edad temprana de inicio, que es una de las cosas que nos preocupa a nivel provincial, nacional y global, la disminución en la edad de inicio. Entonces decimos, ¿cómo puede ser que el sistema de alarma del pediatra, qué pasó con el sistema de alarma? ¿Funcionó? ¿No funcionó? ¿Alguien les ayudó a los padres a detectar cuáles eran las situaciones que había que tener en cuenta en estos niños para prevenir una situación que después es muy difícil de resolver? Principalmente cuando ocurre en una edad tan temprana. Entonces, esa sería como mi idea, de que hace falta que nos comprometamos cada uno desde el lugar que tiene, no hace falta que seamos especialistas, pero sí que cada uno pueda ocupar el lugar de adulto que tiene en la vida de una niña y de un niño. Muchísimas gracias, Marta. Gracias a ustedes.